Vamos a cambiar de información y por favor queremos mostrarle el comunicado que ha emitido el Banco Central de Bolivia que va a ayudar a los beneficiarios, así es, a las personas que puedan recibir su dinero, las remisas, en este caso, en dólares. El Banco Central de Bolivia informó este jueves que con el propósito de favorecer a los beneficiarios que reciban giros y remesas del exterior coadyuvaró con las entidades del sistema financiero para que el pago de estos se efectúe en dólares estadounidenses sin costo. Para este efecto, el BCB emitió la circular externa y vemos el número dando a conocer los aspectos señalados al sistema financiero previamente. La disposición del ente emisor referida a giros y remesas enviadas desde el exterior. Vela por los derechos de los consumidores financieros. Es el comunicado del BCB.